bueno en este caso por petición de unos fans del canal quiero hablar sobre lo que es el perro guardián o el Watt2 en los microcontroladores el Watt2 es un timer es un contador que se puede activar automáticamente o yo lo puedo manejar por software cuando lo activo o cuando lo desactivo también se puede desactivar automáticamente en el modo Sli tiene una cantidad de operaciones vamos a mirar la parte más básica y para qué sirve no saber utilizar el Watt2 nos puede dar problema en el microcontrolador porque lo puede estar reseteando constantemente y utilizarlo nos puede dar unas opciones de analizar el código saber dónde el microcontrolador se está bloqueando o qué puede pasar o qué está pasando en el código o sea o tener una idea de cuánto se demora un ciclo repetitivo que uno tiene no se utiliza para mirar que el micro no se quede en ciclo for, why, do, why, etcétera hagamos un programa sencillo aunque voy a monitorar el puerto serie si yo tengo puerto serie yo diría para qué voy a utilizar Watt2 si yo puedo monitorear por un puerto pero si no tuviera puerto la parte de Watt2 tiene un valor muy importante si vamos a hacer un programa y miremos qué es Watt2 y cómo se utiliza si miramos en este microcontrolador que tengo el Watt2 ha cambiado mucho en este caso tengo un micro16 y f18-24 este Watt2 es uno de los más modernos este Watt2 si uno lo analiza realmente es un registro un solo registro el Watt2 con y de ahí nos interesa son unos bits el de configuración del preescalador o del periodo el Watt2 tiene un reloj típico y propio o sea el Watt2 tiene un reloj de 31 kHz o sea que no depende no depende del cristal que usted le ponga al micro o sea es totalmente independiente digamos que entonces esto nos ayuda a tener una base de datos más exacto una base de datos no una base de tiempo perdón más exacto entonces digamos que de acuerdo a lo que le pongan en este preescalador yo puedo tener tiempo desde un milisegundos hasta 256 segundos a tiempos grandes sobre todo cuando necesito esperar en un while en un foro un tiempo y si ese tiempo no se cumple yo prefiero que mejor el micro se resetee son aplicaciones un poco más críticas de control de mi código que el micro no se quede trabado esperando algo sino que tenga la posibilidad de resetearse y tiene un bit que es el SWDT que es el que permite o prender o apagar el Watt2 si está en cero lo apaga si está en uno lo prende eso es para control por software entonces hagamos un programa sencillo en el micro controlador en micro C, Project New Project siguiente vamos a llamarlo perro vamos a guardarlo en una carpeta que ya tengo creada Watt2 coverpip 16 f 18 24 pongámoslo a 4 megahertz repito es independiente del cristal que yo utilice next finish bien miremos acá eh eh habilitemos power up eh las cosas del intercambio de reloj interno externo esto no no me interesa ahorita vamos a dar deshabilitado estos cambios de reloj interno switch esto va deshabilitado y vamos a hacer una prueba que pasa si yo habilitó el Watt2 en un micro controlador es bueno saber en el data kit de este por lo menos debe tener un default tiene un default aproximadamente de dos segundos osea que cuando se resetea por defecto el queda en dos segundos yo no estoy tocando ninguno de estos dos registros sin embargo los puedo cambiar si quiero me voy a hacer un programa aquí sencillo lo voy a meterme ahorita con el Watt2 vamos a poner los puertos TRISA igual salida TRISA igual salida TRISA igual salida la Nevada más claro no podía hacer directamente colores pero ab aurait Pero vamos a utilizar bueno también aguard y así vamos a poner el ok guard 1inar a los 1600 va a escribir algo por 1 white text que me escriba que estoy iniciando A92R A92N para dentro vamos a poner el inicial de mayúscula listo vamos a tener un programa principal igual 1 vamos a poner aquí simplemente aprender y apagar un LED que está en el LACC y en el de piso bit0 es igual al negado del LACC y en el de piso bit0 vamos a ponernos un pequeño delay de ese LED de 100 milisegundos ok entonces tengo un LED prendiendo apagando un tiempo vamos a que el aquí me escriba cuando esté en el Y me escriba aquí estoy en el Y sin embargo si ya yo tengo el puerto serial ocupado y no tengo para eso es que se utiliza Watt2 vamos a poner también acá la opción voy a poner aquí la opción que yo cojo este bit después del puerto C el LACC1 lo coloco en 1 espero un segundo espero 100 milisegundos y después lo apago esto no va a decir que cuando este LED se prenda quiere decir que el micro se reseteó porque normalmente debería estar apagado o sea lo puedo monitorear por un LED o lo puedo monitorear por el puerto serial como deja habilitado el Watt2 vamos a mirar que hace este código carguemos 4 MHz ya está cargado el programa lo corro iniciando y se quedó pegado en el while pero a los 2 segundos se reinició 2 segundos iniciando o sea el micro se está reseteando automáticamente por defecto a los 2 segundos realmente yo no soy muy amigo de dejar el Watt2 activo directamente en esta opción yo soy más amigo de decirle que yo lo voy a controlar por software cuando yo lo controlo por software hay que tener en cuenta unos registros acá que registros son los voy a copiar acá para no estar complicándome la vida ahorita son estos y lo ponemos al inicio de nuestro código son el SW para apagarlo el perro guardia lo dejo apagado luego le pongo el prescador que yo quiero vamos a suponer que yo lo quiero cada 4 segundos por poner un ejemplo si yo lo quiero cada 4 segundos entonces tengo que vender el data aquí y buscar 4 segundos sería 0.11.00 entonces aquí buscamos 0.11.00 el Watt2 está para 4 segundos y está apagado yo mando hago todo lo que estoy haciendo pero antes antes de entrar al Watt1 voy a poner un ejemplo antes de entrar al Watt1 voy a prender el Watt2 entonces SWD Watt2 enable igual 1 aquí prende el Watt2 bueno prende el perro llamémoslo así en español bueno no lo voy a prender voy a hacer una prueba primero si yo no lo prendo estoy manejando por software esto sigue funcionando está en el while sin problema no se va a resetear ni a los 4 segundos ni nada ni nada pero ahora ya yo tengo el control quiero que se resete a los 4 segundos simplemente habilite el Watt2 por software y ahora si se va a resetear o sea ya el control no lo voy a tener por hardware sino por software aquí debe salir ahorita iniciando se reseteó después de un tiempo ya el control lo tengo por software y para que nos sirve tener ese control por software eso es lo que vamos a trabajar ahora vamos a quitarlo de aquí y vamos a suponer que yo aquí vamos a crear una variable acá arriba incine inti o con contador perdón en minúscula y ahora vamos a trabajar aquí vamos a hacer un for un ciclo for la variable con arranca en 0 mientras que con sea menor o igual que un valor voy a ponerle que 10 por ejemplo 10 veces punto y coma con plus plus tengo un ciclo for y voy a hacer 10 veces este procedimiento este es del while aquí vamos a escribir for entonces me está diciendo que está dentro del while lo que está dentro del for podemos hacer que cuando pase al for me dé un delay a propósito para ver una diferencia en el programa ponemos el programa en este momento en este momento no se va a resetear iniciando while así se está reseteando no está en el while y está en el for no se está reseteando y esto está aprendiendo común y corriente ahora vamos a mirar para que sirve el what dos vamos a suponer que yo tengo un ciclo y yo quiero medir cuánto se demora ese ciclo y digo bueno este ciclo con todas las operaciones matemáticas y todo lo que yo hice no se puede demorar más de cierto tiempo si se demora más de cierto tiempo yo debo resetear el microcontrolador vamos a ponerle el tiempo pequeño busquemos aquí un tiempo busquemos un tiempo pequeño sería de medio segundo 010 001 010 001 entonces acá arriba el precalador 010 001 un tiempo más pequeño en el precalador venimos acá y entonces antes de entrar a este what dos enable igual a uno prendemos el perro miremos que sucede y cuando salgo del for a propósito para entender cómo funciona esto lo prendo antes del ciclo que quiero analizar y lo apago fuera del ciclo que ya pasó miremos este programa si yo lo corro este es un titilazo for is iniciando así vieron y aquí lo estoy analizando por este iniciando me sale o por puerto serial o por este amarillo que me prende pero es porque se está reseteando lo que quiere decir que el for que yo estoy haciendo se está demorando más del tiempo que yo programé lo que quiere decir que tengo que optimizar esto o este for no me sirve para tener un tiempo base de dos segundos o sea si yo quiero que lo que voy a analizar dentro de un ciclo se demore o dentro de un código del micro puede ser cualquier cosa no necesariamente ciclo se demora un tiempo específico y lo pongo al principio y al final y se resetea con el Watt2 me dice no se está demorando ese tiempo me toca a mi como programador optimizarlo pero que pasa si le ponemos mucho más tiempo vámonos al peor de los casos vamos a ponerle 32 no 32 es mucho 4 segundos 01100 01100 4 segundos compilo corro mi programa y este señor está en el while está en el force y en el while este señor no se va a resetear estoy prendiendo apagando el for pero no se está reseteando entonces una de las aplicaciones que tiene este señor aquí está funcionando bien es saber cuando yo tengo un ciclo o cuando quiero medir un código lo prendo lo pongo al final del código y si el micro se resetea quiere decir que ese código no se está demorando el tiempo que yo quiero eso sería una manera de hacer debug lo que quiere decir que debo optimizar esto la otra aplicación que tiene el perro guardián es la siguiente voy a dejar este for como comentario para que nos quede de estudio vamos a sumar que yo hago aquí un while no un for voy a hacer un while a lo bestia que no debiera ser pero lo vamos a hacer a propósito mientras que uno sea igual a uno como uno siempre va a ser igual a uno quiere decir que yo prendí el perro guardián entre este while y me quedé metido en este while aunque lo voy a llamar for ahí no importa me quedé metido en este while y nunca va a salir porque uno siempre va a ser igual a uno o sea que nunca voy a apagar el perro o sea que se va a resetear o sea que las otras aplicaciones que tiene el perro guardián es detectar si mi micro se está reseteando entonces yo debo coger en los ciclos que tengo en cualquier for while do while que yo tenga debiera coger al principio prender el perro y al final apagarlo si el micro se resetea ya yo puedo saber ah se está reseteando en este ciclo y debo optimizar y mejorar mi programa porque ese ciclo está siendo bloqueante entonces probemos esta parte ponemos aquí y corremos a este señor entonces está en el while quedó en el while ahora dice for pero en un while pero después de un tiempo se reseteó iniciando y comienza otra vez lo que quiere decir que este ciclo lo que estoy aquí metido es totalmente repetitivo o sea que puedo detectarlo con el perro puedo detectarlo por monitor serial o con un led que yo prenda y me diga el micro se está reseteando pero realmente si yo lo detecto solo con un led no voy a saber donde se está reseteando con puerto serial si podría porque podría mandar un mensaje pero si tengo el puerto conectado a un gps a un sm a cualquier otro dispositivo o modem y no puedo monitorear entonces para eso me sirve Watt2 para poder detectar este ciclo es el que me está reseteando el micro o sea que me sirve entre subidas cuentas saber si un ciclo es infinito en este caso tengo un ciclo donde el micro nunca va a salir entonces le digo yo creo que mi programa tiene un bug tiene un problema y no está funcionando voy a prender este perro y lo voy a apagar lo prendo al inicio del ciclo lo apago al final si mi micro se vuelve a resetear quiero decir que el problema está en ese ciclo está claro ojo cuando yo no prendo el perro el micro no se refleja solo se queda pegado en una parte del programa y se bloqueó el programa y no sé por qué se bloqueó entonces yo para detectar el error lo que hago es que en los ciclos de uno a uno voy prendiendo apagando el perro pruebo perdiendo apagando el perro y pruebo y de esa manera puedo probar en qué parte del programa tengo un problema con el ciclo digamos que estas son las aplicaciones hay otras pero son las más básicas que puede tener trabajar con el perro guardián por software si les gustó el video por favor se suscríbanse al canal y muchas gracias y nos vemos en una próxima